La lucha de poder al interior del penal de San Miguel en la ciudad de Puebla parece concretarse como la única razón por la que decidieron, como la estrategia más cruel, meter el cuerpo de un recién nacido en los contenedores de basura. La noticia fue la más cruenta. El 10 de enero se reportó el cadáver de un bebé recién nacido que había sido encontrado en los basureros del penal. Las especulaciones que eran inevitables ante la gravedad del caso no se hicieron esperar y de inmediato se corrió la versión de que el bebé Tadeo había sido robado de la Ciudad de México y usado posiblemente para meter droga al interior del penal como mula. Hoy, 15 días después, tenemos ya datos oficiales sobre qué fue lo que sucedió. Tadeo nació en octubre y falleció el 5 de enero de este 2022 después de sufrir una serie de padecimientos por los que se le realizaron diversas cirugías. El 6 de enero fue sepultado por sus padres en un panteón en Iztapalapa. El 10 de enero, cinco días después, el cuerpo de este bebé fue encontrado en un basurero del penal. Fue traído de la Ciudad de México a Puebla y al penal de San Miguel que se encuentra en la capital de este estado. Y lo más probable es que, bueno, según las primeras indagatorias, lo más probable es que haya sido introducido por el área de residuos y que nunca haya llegado a las zonas en donde se encuentran los presos. ¿Por qué? ¿Para qué entonces utilizaron al bebé Tadeo? Como se los dije en un principio, por la lucha de poderes al interior del penal que además refleja la falta de protocolos con las que trabajan quienes mantienen en orden a los reos. Y esto ya lo reconoció el propio gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. ¿Querían uno de los mayores escándalos de la historia? Lo lograron. La noticia de Tadeo llegó a los medios nacionales e internacionales. El más burdo uso de un menor que terminó en la salida del secretario de Seguridad Pública y en la liberación de un total de 23 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables, de las cuales 21 ya fueron ejecutadas. La mayoría de ellos son funcionarios del propio penal. Mientras, el sufrimiento de los padres del bebé Tadeo, de quien ya se habían despedido el 5 de enero, se prolongó por días. Como si se tratara de un déjà vu, revivió este fin de semana cuando tuvieron que volver a sepultarlo y ahora en un panteón diferente para que no se lo robaran otra vez. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódicocentral.mx. Si revisan el link podrán encontrar una cronología detallada sobre el caso del bebé Tadeo.